A Jorjito un saludo de Puerto Varas, dice Arjona, esta noche es nuestra, Santiago, un abrazo. Pero qué cantidad de carteles, por Dios, Marcela Peña, señora de las cuatro décadas, ¿dónde está Marcela? Marcela, sí, porque la que tiene el cartel tiene como 23 años, ¿dónde está Marcela? ¿Vos sos Marcela? Marcela Pérez. Marcela, ¿querés venir para acá? ¿Pueden creer que Marcela, traete tu documento, Marcela, por favor, que me encantó. Marcela, trae un documento de identificación del tamaño de... ¿Habían visto ustedes a una mujer traer documento para decir que tiene más de 40 años? Esto es increíble. Dejó el documento, ¿eh? Yo quería el documento, ¿el documento no puede venir? ¿Dónde está? Ahí viene el documento. Señora de las cuatro décadas. Ahora todo el mundo tiene cuatro décadas. Usted no tiene ni 35 años, señorita. Señora de las cuatro décadas. ¿Hoy lo cumplís? Y pisadas de fuego adentro. Ojos lindos tenéis, ¿eh? Su figura ya no es la de los 15. Pero el tiempo no sabe marchitar. Ese toque sensual. ¿Alguien puede ayudar? Dame la mano. Uh, muy bien. Oh, y ahora. Tú sabes que me estaba entrando un poquito de frío. Esto es increíble. Señora de las cuatro décadas. Y esa fuerza volcánica de su mirada. Señora de las cuatro décadas. Permítame descubrir. Que hay detrás de esos hilos de plato. Que los aeróbicos no saben quitar. Señora. Ponga la vida a los años. Es mejor. ¿Vos pensaste que te había abandonado? No. Ponga la vida a los años. Es mejor. Porque no te guste. Al hacer el amor. Siente las mismas cosquillas. Que sintió hace mucho más de 20. No te lo hace de repente. Es usted la amalgama perfecta. Entre experiencia y juventud. Y te abrazo, compañero. ¿Viste cómo te defendían todos allá? Pensaron que te había abandonado. Ah, trae teléfono y todo. Perdón, vamos a sacarnos una foto. No hay mucha gente que se va a dar cuenta de esta con Marcela. ¿Tienes ahí? ¿Ahí? ¿Te gustó esa? Señora de las cuatro décadas. Usted no necesita enseñar su figura detrás de un escándalo. Su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. ¿Qué dice? Señora de las cuatro décadas. No hiciste en regresar a los tren con sus cuarenta y tantos en sí. Deja marcas por donde camina. Que las endueña de cualquier lugar. ¡Venga! Señora, no le quité años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quité años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te guste. Al hacer el amor, siente las mismas cosquillas. Que sintió hace mucho más de veinte. No te lo hacía de repente. Es usted la amalgama perfecta. Es su experiencia y juventud. Como sueño con usted, señora. Imagínese. Que no hablo de otra cosa, que no sea de usted. Es lo que tengo que hacer, señora. Para ver si se enamora, este diez años me lo... ¡Venga! Ella se llama Marcela. Tiene cuarenta y cuatro. Y ella y yo necesitamos hacer las pruebas de la cosquilla en la panza. A ver si la pasamos. ¿Sí? Para Marcela y para todas las señoras de cuatro décadas que andan por ahí. ¡Señora! ¡Gracias!